¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso video en el cual vamos a ver a una Jinx bastante bizarra. Ya sé, ya sé que lo juegue dice, no, no te estoy diciendo que lo juegue, te estoy mostrando algo por mostrarte realmente. Ya se nos acaba la season, ya van a empezar literalmente el lunes que viene la nueva temporada, nuevos objetos, etc, 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 pre-season. Toda la movida y bla bla bla, pero, 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 siempre acá buscando entretener e informar. Si te gusta, suscríbete y deja me gusta, lógicamente. Acá lo vamos a ver a este guachín que se llama Liquidación de Karma, o sea, no sé por qué 1 encima, nombre más raro que la mierda del servidor coreano. Que juega Jinx, es OTP, fíjate la cantidad de partidas, bueno, también un poco de Aphelios, Jinx 764, Aphelios más de 400, R más de 300, Mi Fortuna más de 200. Y fíjate la cantidad de partidas que se jugó este cristiano en Corea, ya casi, por el amor de Cristo, 2.900 partidas. Por favor, decime en los comentarios cómo quedaste, si llegaste a oro, te vas a tener la King de Lucia en especial. O, de última, no llegaste, pero decime que no jugaste esta cantidad de partidas, Jesús Cristo. Bueno, las runas que normalmente el guachín utiliza son Conquistador, Presencia de Mente, Legado de Sangre, Corte, lógicamente, Antitanque, bla bla bla, que son las normales, digamos, con Jinx, por lo menos lo que yo le he visto que él juega, no solamente Cadencia Letal, como va la mayoría de la gente. Capadernimo, Tormenta Creciente, Attack Speed, AD y Armadura, acá tenés el orden de quemación, la habilidad de primero Q, después W y después finalmente la E. Y estas son las runas que va a estar utilizando y son las que me llamaron la atención. Fíjate, Depredador, Sabor a Sangre, Poro, Zombie Poro, Cazador Ingenioso, para tener un CDR en las activas más rápido, es decir, para poder procurar el Depredador más rápido, no entiendo, ahora lo vamos a ver. Y también estuvo jugando con Capa de Nimbo y el CDR del 10%, dos adaptables y una de Armadura. Vamos directamente a lo que nos competía, a lo que nos interesa y vamos a ver la partida en cuestión. Desde la perspectiva de la Jinx, solamente con el lado rojito, ahí está todo fantástico y Barro, 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 Barro. Acá tenés la runa para que veas que no te estoy echemullendo. Trascendencia, me había olvidado cómo se llamaba la runa, fantástico, un espectáculo, YouTube profesional, by the way. Mientras esperamos que la partida arranque, les quería preguntar cómo están ustedes, hacemos tipo como una especie de modo radio, espero que estén súper ultra espectacular. Yo por mí la estoy pasando muy bien, me estoy tomando este descanso, bueno, descanso, sigo haciendo videos para YouTube, pero por lo menos no estoy streameando. Pero vamos a volver el 16%. Ah, y otra cosa por las dudas, capaz que no sabías, abajo en la descripción te lo dejo, tenemos un segundo canal de YouTube donde subimos otro tipo de contenido, IRL y también un poquito de lolcito. Arranca nomás con la Q, parece que le va a dar Lish a Lissi, no hay invades, no hay cosas locas. Está jugando con un OTP Thresh, me olvidé de comentar, es un loquito que solamente juega a Thresh, también en el elo de GM. Está bueno buscar a este tipo de personas para aprender realmente, porque los chabones saben algo que vos no, evidentemente. No solamente porque llegan más alto, sino porque llegan más alto solamente con ese personaje. Voy, ya sabemos que en el obajo jugar soporte no es nada divertido cuando te tocan malos ADC. Bueno, va a estar jugando contra una Felios y una Serafín. Serafín en lo personal siento que tiene un buen daño base, tiene una utilidad decente, pero después se queda muy, muy corta a diferencia de otros soportes. O sea, en ese sentido, a mí no me gusta mucho el personaje, siento que necesita un buff zarpado, porque la verdad que después de llegar al minuto 15 termina siendo más inútil que los personajes en un hombre. Pero esa es mi perspectiva, háganme saber en la caja de comentario qué opinan ustedes. Rico fuck. Inmediatamente forzó, extenuar, retroceden. La botlane es básicamente un tira y afloje constante, ver quién topka el nivel 2 primero y ahí la cosa puede cambiar realmente. No es mal combo a Felios y Serafín, ¿eh? Seguro estabas esperando que te diga lo de los 6 minions y de los 3 minions después. Pero te lo voy a decir, los primeros 6 minions de la línea más los siguientes 3 minions de la segunda oleada te van a nivel 2 en la botlane, en una duolade. Por eso es tan importante y fíjate cómo inmediatamente retrocedieron los muchachos cuando sabían que no iban a tocar el nivel 2 primero. Eso donde la mayoría de la gente no sabe y literalmente ahí te terminan matando al principio de la partida. O te queman un flash. Qué rico el cafecito de la mañana. Por ahora nada raro, la verdad. Me pasaron este perfil y me llamó mucho la atención la partida. Pero por ahora la verdad que nada del otro mundo, nada extraño. El tema del depredador es que no le va a poder dar uso realmente hasta que toque tener las botas, ¿me entendés? Y alguna que otra jugada, buen guarcito ahí, ¿eh? En través de la pared. Ahora es solamente farmear. Tampoco es que Jinx es un campeón playmaker en los primeros 3 niveles. Es pokear, pokear, pokear y cuando queda lo suficientemente low, empezar a pelear a lo loco. De hecho Jinx y Thresh no son el mejor dúo habido por haber. Jinx se lleva muy bien con campeones que le dan escudos, curaciones, velocidad de movimiento. Que le ayuden a pokear. O iniciadores hard engage. No es malo Thresh, pero Leona, por ejemplo, le va muy bien. Aunque pueden tener cierta sinergia. No es lo mejor, pero pueden tener cierta sinergia. Seguimos nivel 3. Igual es en farm. No pasa absolutamente nada. Me chupo un huevo el resto del mapa, de todas formas. Muy tranquila cosa. Muy, muy tranquila. Esto está muy bueno igual para que lo vean y para que lo entiendan. El hecho de que esté tan tranquila la situación en la godlane no es algo malo. La mayoría de la gente se desespera por una kill. Se desquicia mal. La Jinx saca a horror para tener espadón y literalmente vaquea. Ya tiene más de 1300. O bueno, cancel el back. Pero fíjate que al tener más farm que las pelias ya le vas ganando. Literalmente si te concentras en farmear más que tu rival. Si no lo podés matar. Porque literalmente tenés una línea en la cual estás no en desventaja, pero más o menos parejo. Y no te quieres arriesgar. No sabes dónde está la otra jungla. No te la quieres jugar. Simplemente no está mal solamente farmear. Mientras vos no mueras y farmees más que la de carrera rival. Ya estás haciendo la diferencia. Cagate de risa. La mayoría de la gente se desquicia por tratar de sacar una kill. O tratar de hacer algo así, vistoso y bla, bla. Vos hacés tu trabajo tranquilo. Como Dios manda, como vos querés, sin problema. Ahí está, ahí se compró las botas. Mierda, va a hacer con ese depredador, culiador. Más, el trash se va a rotar en este momento. Esto es muy normal. Nivel 4 siempre rotan los supports para ganar info acá. Visión acá. Y sobre todo, bueno, lógicamente después volver rápido de línea. Porque si no empiezan a perder experiencia. Y la de carrera no puede farmear. Normalmente siempre la de carrera toca nivel 6 antes que el support. Porque el support se mueve mucho de línea. Salvo Serafín que está ahí molestando. No es muy difícil jugar en contra de ese personaje. Literalmente tenés que aprender a esquivar. Nada más. Lo bueno es que la Jinx seguramente le ha planteado al trash. Jugamos tranques, jugamos pasivos, farmeamos. No hay que arriesgar, no hay que darle kill a la felios. Chao, nos vemos. Ahí va, ahí va, eso. La W. Se farmea el canon. Hermoso, flash del trash. Están jodeando. Doble flash, KLC sin problemas. Ay, qué lástima. Ahí está. Eso es lo que quería ver. El tema de la trampita ahí también es clave. Lástima que el trash lo tiró para el otro lado y no hacia la trampa. Pero eso también es clave, esa mierda. Pensé que si iba a desquiciar iba a tirar flash W para tratar de matar al Serafín. Bueno. Se desquició. Nice. Eso es lo lindo también de poder daiviar con un trash al lado tuyo, boludo. Es maravilloso, boludo. Ahora saco una plaquita y avácelo más. Hashtag momento puchito. Pero no lo ibas a dejar. Lo intenté, no pude. Pero ahora fumo comunes, no fumo mentola. Y estoy fumando mucho menos por día. Mucho menos. Reduje a la mitad básicamente. Bueno, picacha hecha. Con las botas todavía están mejoradas. Una potis. Probablemente va a ir por botas las Berserker. La de velocidad de ataque. Cuando tenés filo infinito con Jinx. Y después pasás a hacerte un Runance. O el... O... Cañón de Fuego Rápido. Rápido Fire Cannon. Literal tenés tu ítem de crítico. Y tu ítem de Attack Speed y crítico. Ya está, amigo. O sea. Sobre todo cuando llegabas a los 3 ítems. Cuando llegabas a los 3 ítems con Jinx. Hablando de esos 2 que acabo de decir. Más en la Infinity. Literalmente es una locura. Lo desagradable y nefasto que es. Fijate acá que interesante esto. Cómo el Thresh va a rotar. Asegura visión. Va a hacer las compras de los mandados. Viste. Se va al super. Va. Vuelve. Te limpia la casa. Nah, mentira. Hablando en serio. Y la Jinx se queda acá. Tranca. Farmeando líneas sin apresurar. ¿Me entendés? Mientras Nico se fue al super. La Jinx se queda Pancho acá en casa. Farmeando. Tranca. Easy peasy. Tu viaje en bici. Esto es importante. No pujear acá. O no arriesgarse a pujear demasiado sabiendo que no tenés a tu supor al lado. Ahí utilizó el depredador. Simplemente para tratar de alcanzar a las felios. A quemarropa la R. No le importó nada. Una Q más. Excelente. Ahora entiendo el depredador. Y lo hace funcionar y lo hace ver fácil. Por el amor de Jesucristo. Qué bizarro, chabón. Qué extraño, boludo. Por Dios. 3-0-1 ya. Y fíjate cómo fue. Thresh va. Segura visión. Hace lo que se le pinta. Y de la nada. Cuando no lo ven. Cae la Jinx. Taca depredador. Pum, 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 pum. Y lo revientan. Porque estaba farmando acá. Tranquilo. Y a Felio estaba muy lejos de su propia torpe. Acá contestando el coso. Lástima. No pegó la Q. Pero mientras asegura el dragón todo bien. ¡Oh! Qué rico el Lee Sin, amigo. Lástima. Se muere igual. Pero qué bien. Qué buena jugada. Doble kill para Felio. Bueno, esto siendo de carry. Es de lo peor que te puede pasar. Porque vos haces todo bien. Estompeás a la de carry rival. Y literal. Alguien se manda una cagada. Y a aquel otro que literal te lo garchaste. Se sacó dos kills. Es totalmente normal. Pasa todo el tiempo. Tenés que respirar hondo y decir. La coche de su madre. Bajar un cambio, boludo. Porque hay cosas que no podés controlar. Pero lo que sí podés controlar es tu personaje. Entonces intenta no caer en los mismos errores que tus compañeros. Y no tiltearte. A ver la R. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Juleano! Hubiera sido Cell. Se desquice ese depredador. No intenten esto en casa, muchachos. Conqueror es entendible. Porque quiere peleas extendidas. Y una vez que lo stackeás. Empezar a curarte y pegar a lo loco. Pero cadencia letal es la más normal. Digamos con Jinx. Que te cagas y cagasos. Pero depredador es tan bizarro, man. Acá la torre. Acá lo óptimo sería farmear la siguiente wave. Y tratar de que esto impacte con esto. Pero si eso arriesga tu vida. Realmente no vale la pena. No vamos. Inmediatamente rotamos. Quedarse acá en bot. Es literalmente. Esto es un error muy común. Que comete mucha gente en el ova. Literal. Tiran la torre. Avanzan. Y quieren tirar esta. No papi. No. Acá te tenés que ir. Estás en territorio enemigo muy adentro. Muy peligroso. Al pedo. Te pueden venir. Ganque por acá. O sea, literalmente estás entregadísimo. No vale la pena. Te tenés que ir. Tenés que rotar. Tenés que ir a top o a mid. De ahí a que tu mid laner o top laner le guste lo que vos estés haciendo es otra cosa. Yo entiendo. Yo entiendo que te va a decir. Salí de mi línea. La concha de tu puta madre. Yapa weón. Sal de mi línea. Malo culeado. Sí. Lo sé. Lo sé. Pero la gente con uso de cabeza y uso de razón le decís. Loco por favor. Anda bot. Yo voy mid. O voy top. ¿Me entiendes? Y aseguro otra torre más. Con más placas. Más ventaja. Porque 2B1 en otra línea. Literalmente te garantiza. Ay que lástima. Te garantiza que podés tener una ventaja. ¿Me entiendes? En teoría. Jinx y Thresh deberían poder ganarle el Rennington. ¿Me entiendes? Bueno. Fíjate que los mismos AD Carry de la bot del rival se fueron a mid. Porque saben que si van a bot. Realmente están desperdiciando una persona de ventaja. Al ir solamente contra Zoe. No la van a matar. Literalmente. Y no van a tirar esta torre. Entonces lo mejor que pueden hacer es venir a farmear acá. Y la línea entre comillas más segura para farmear. Porque estás más cerca de tu propio torre. Es la más cortita. Mientras no la boludece. Como correr en el río solo. Sin visión. Todo piola. Con las botas completas. Capa de agilidad. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Es la más corta de agilidad. Ahí se empieza a abrir el mapa. Inmediatamente. Tiro medio. ¿Ahora qué hace? Abre esa de R. Abre esa de R. Abre esa de R. ¡Ay! Culeada. No está pegando una. Qué lástima. Oye, Nick de boom. Pero yo sí pegó mis R's. Estoy en plata 3. ¿Soy mejor que esta Jinx? ¿Yuiui? Claro que sí, campeón. Sacó red. Despuche a mid. Uy, uy, uy. Si le pegaba esa R se moría, ¿eh? Esa era la R de serafín. Que es como una R de zona. Pero más larga. Se cebo un poquito ahí, ¿eh? Y la castigaron rápido. Fervor no más buildleado. Y dos cosos. ¿Vendió la capa de agilidad? ¿O Fervor se hace con esto? No de acuerdo. Ah, me lo sabía lo que tenés que comentar con la duda. Rotando inmediatamente. Para tener presión sobre el dragón. Elemental que Jinx esté en objetivos como dragón, varón. Sobre todo las torres. Que las derriten. Que lo haces rapidísimo. Y fíjate siempre. A predisposición del equipo. Un objetivo. Farmear. Un objetivo. Farmear torre. Farmear, 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 farmear. Y nunca pones en una situación en la cual pudo llegar a estar en desventaja. Sin cebarse. Sin desubicarse. Sin desquiciarse. Sin farmear, 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 farmear. Probablemente ahora va a buscar el Zappi. Sí, señor. Ya te fuera el ángel. El jungla ya lo estuviera puteando. Pero bueno. Falta de heraldo. Runar se sacó de segundo nomás. Y la clásica. Le da acá de Runar. Jinx. Cuando tiene red. Estaquea el arma común. La ametralladora. Se estaquea la velocidad de ataque. Más la Q. Que ya serían los cohetes. Con la velocidad de ataque aumentada. No se te escapa nadie. Es asqueroso. Veamos acá. Van a asegurar el heraldo. Sí, señor. Se come una lanza. La paro de pecho. No hay problema. Caitea. Se lleva un shutdown. Easy piece. Tuve en bici. Mantiene la distancia. W. Cohete. 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 Que pongo el cohete. Fíjate la distancia que mantiene constantemente. No se arriesga nunca el pedo. Acá ya no puede salir. No tiene mana. Se retira nomás. Fantástico. Chao. Y de paso farme un poquito. Fantástico. Eso está muy bueno también. Tener esa disciplina. Viste. Para decir. No voy a seguir. Ya está. Presionamos la suerte hasta este punto. No me tengo que cebar. Tener esa disciplina realmente siendo de carry. Es fundamental para entender hasta dónde podés abusar. De tu suerte realmente. Entre comillas. O de qué tanto podés llegar a presionar sin morir. Porque tiene un shutdown enorme. Puede llegar a dar 850 de oro al rival. Entonces no conviene. Cuando vos estás muerto. No estás farmeando. No estás ganando experiencia. Acá no entiendo por qué la queen. Se enoja. Literalmente. Si la queen puede ir bot. Que la jinx farme es muy bueno. Que jinx se arme es excelente. O sea. Literal. Ya no hay heraldo. Ya no hay dragón. La queen puede ir bot. Que la deje farmear. El problema es pasando de este punto. Ahí ya la cosa se complica. Fíjate. Como ya la piensa dos veces. Porque si no tiene ayuda. Sus compañeros la pueden ganar. Y la pueden hacer mierda. Tiene que tirar este torre rapidísimo. Y irse a la mierda. Bueno. Eso es lo lindo que tiene. La pasiva también. ¿No? Vámonón. Ahí va. Este la abrió en 2 a 1. La edavisión también. Eso está muy bueno. Para tenerlo en cuenta. Eso no lo sabía. Aparte con depredador. Aparte con depredador. Capaz que no le alcanza más. Tan extraño este estilo de juego. Encima se queda sin mana el toque. Se hace que no tiene nada que ver con el depredador. Pero es gracioso. Usa mucho su habilidad. Bueno. 2 en bot. Barón. Insta. 20 minutos boludo. Mirá esto. Prestá atención a donde se para. Pararse adentro del pit puede parecer poco razonable. Pero es normal. Cuando vos sabés que va a haber algo que te va a venir a buscar acá. Entonces pararte acá. Con la posibilidad de flashear acá afuera. Te da más ventaja a la hora de posicionarte sin tener miedo de morir. Acá forzaron el objetivo. Forzaron una R. Perdieron medio. No le salió tan bien la jugada. Pero querían forzar una respuesta de los rivales. Ay, ay, ay. Cuidado. Esas lanzas sí que duelen. Voy a rotar para defender medio. Entre no se muera Jane está todo bien. Me atrevería a decir que la mayor parte del daño del equipo es el ring. No se puede dar el lujo de morir. Siendo de carry en ese sentido. Tener una responsabilidad enorme por no morir. ¡Mirá eso, amigo! Oh, por Dios. Ya se nota. Empieza a desarmar con las cubas. Y eso que todavía no tiene su tercer ítem de crítico. Una vez que tenga el tercero. La cosa se pone más. Pizarra. Peligrosa. Uff. Bueno. La niña le da como quiere. Sé lo que quiere. 21 minutos de game. Farm perfecto. 5-0-1. Rescal no más. El tema es que tienen tempo de varón los otros. Va a cancelar el back. Tienen tempo de Nashor. Esto es muy malo para Dredings. Acá se le puede ir la partida a la mierda. Esto también es lo difícil de jugar a DC. O sea. Tenés que tener tiempo. ¿Me entendés? Como Jinx. Es un hiper carry. Necesita tiempo para armar sus ítems. Para que pueda empezar a hacer la diferencia. Flash. W. Stun. Y shutdown. Y encima varón para el equipo rival. Chao Jinx. Depredado. Mamita. ¿Cómo te das vuelta esto? Es como digo. Necesitas tiempo. Necesitas armarte. Mirá. Ahora recién tiene que ganar de fuego rápido. Tenía para comprarlo. Pero empezaron varón. Y lo tenían que contestar. Picapearon el trash. Las cosas salen mal. Entonces no depende el 100% de vos. Entonces no te tenés que frustrar. Si vos jugaste bien. Mataste. Hacés la diferencia. Sacás 2, 3 kills. Le ganas en farm. Le ganan la felio por 30 niños. Que es una locura. Es kill y media esa de hoy. O sea. Realmente. No te tenés que sentir mal. No te tenés que frustrar. Tenés que saber que en algún momento las cosas salen mal. Y que en algún momento las cosas también salen mal para los rivales. Esto es algo muy importante que la gente no se percata. Vos pensás que solamente los de tu equipo se tiltean. Del equipo rival también se tiltean. Se enojan. Se embolan. Se frutean. También pasa, eh. No parece, pero también pasa. Entonces cuando sale algo mal para el equipo rival. Ellos también se tiran mierda. Ahí es donde vos podés meter el cuchillo más adentro y presionar. Ok, fíjate. A pesar de haber perdido el shutdown. Se murió una vez. Sí. No tenía tiempo justo para recalear. Lo que sea. Perdieron el varón. Pero tienen 3 dragones. La diferencia es de 5 kills nomás. Si vean la diferencia es de 4k de oro. En torres están iguales. Y Jinx está mucho mejor que la Felios. Está con su tercer item completo. Y a Felios todavía no. Mientras no se muere una segunda vez. Todo bien. Con el pick up. El Jinx. El... Uff. Bueno. Hablé medio pronto me parece. Al menos se llevó un kill. Nada. La Enidale está desquiciada, amigo. Jesús, Cristo y la Virgen. Y la Queen es un 0 a la izquierda. Al lado del rey. Por favor. Eso es lo difícil. Bueno. Se sacó un fajín nomás. A la mierda. Y la Felios lo dejó quieto ahí. La Enidale se está comiendo el game, amigo. La veo muy difícil de que la Jinx la pueda ganar. Empezó tan tranquila la partida. Y ahora se desquició completamente. Buen caiteo, eh. Pierden inhibidor probablemente. Pero buen caiteo. Veamos la Jinx. ¿Qué puedes hacer, mamita? A ver. No tiene R encima. ¿No? El Jinx se desquicia demasiado con los pick-ups. La R. Siempre le falta el 5 para el peso. Oh, por Dios. Boludo. La Enidale lo que fue. Amigo. ¿Qué onda? ¿Está chequeado esto? ¿Qué le pasa? Ah, la revivís. Enidale. Uh, qué rico Saster. Listo. Ahí está. Hasta que se murió. O no se muere. Ahí está. Por Dios. Miel de oro. Uy, amigo. Jesús. Sacó Cimitarra del cuarto item. Esto ya igual es situacional. Cimitarra es porque literalmente hay muchos CC del otro lado. Entonces tiene ganas de tener la posibilidad de caitear más fácil. No depender tanto de la suerte. De si lo van a CC o no. Ya que Jinx es muy frágil realmente. Y necesita que le hagan front line. Que la protejan. Y no están pudiendo hacer mucho de eso. Su compañero está jugando mucho con fuego. No estaría mal, por ejemplo, el recordatorio inmortal. El cuarto item. Ángel guardián. Quizás si te querés proteger más. O ya para quinto item. Último item. Más allá de la gota, obviamente, ¿no? Siento una tensión en el aire, culiao. No estoy jugando y estoy nervioso, chaval. La concha de la lora. Bueno. QSS instantáneamente. Bien. Si no se comía la lanza. Está bien, está bien. Se quedó sin Fagajín, pero. Atención a cómo se para, ¿eh? Qué lindos hay este parido, ¿eh? Pumba. 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 Oh, 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 oh. Y encima. Oh, weh. Ah, weh. What's that? Ay, qué lástima. No se pudo llevar el cuadro aquí. ¿La pueden ganar? Nah, no la pueden ganar. Se despulló a todo medio. La Zoe robó el dragón encima. Ah, tienen Jinx igual. 20 segundos, 15 segundos. Por Dios. What the fuck? Nah. Nah, no, no, chaval. ¿Sabes las veces que me ha pasado esto, boludo? De que una Jinx te gana la partida sola porque pega rapidísimo. No, amigo, no. ¿Salió Serafín? No pueden enviar. Salió Aphelios. Nah, no pueden enviar, no pueden enviar, no pueden enviar, no pueden enviar. Nah, ya me parecía, boludo. Ah, la van a seguir. Bueno, murió Serafín. La van a seguir. ¿Se muere Aphelios? Murió Aphelios. La van a seguir. Amigo, qué bizarro. What the fuck? La terminan acá. Bueno. Eso fue Jinx Depredador, gente. Espero que les haya gustado. Qué bizarro. Como siempre, mi nombre es Nico de la bombacha. Y nos vemos en día. ¡Suscríbete al canal!